Y ya, qué bonito, la verdad es que no puedo creer que algo tan fácil sea tan viral y aparte quede tan chulo. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Yelena y en este video te voy a enseñar a hacer unos lunchbox cake de San Valentín para que regales o para que vendas mucho porque estos mini pastelitos están súper de moda. Y vamos a empezar con el primer pastelito. Ah, no te había dicho, pero bueno, yo aquí este video lo voy a hacer más rápido, va a ser solamente de decoración para no tardarnos mucho porque yo sé que muchas personas ya saben hacer estos mini pastelitos, solo te voy a mostrar la decoración, pero si es la primera vez que los ves, escríbemelo aquí en los comentarios. Yo creo que no, pero escríbemelo en los comentarios. Si es la primera vez que los ves, ya tengo un montón de videos aquí en mi canal donde te enseño a hacerlos con moldes, con cortadores. Tengo aquí, te voy a dejar por aquí una lista porque si quieres así, si tú eres un alma curiosa como yo. Bueno, si te ves esta lista, te vas a ser un experto en estos mini pastelitos. Y este pastel está muy fácil y además está de moda. Necesitas un poco de betún en color negro con la boquilla número 3. Y si no te sientes muy segura de hacer directamente el dibujo, lo que puedes hacer es marcar primero con un palito, con un palillo, la silueta de lo que vayas a hacer y enseguida empiezas a delinear. Para delinear el pastel, no vayas a pegar mucho la boquilla directo en el pastel. Levántala un poquito, vas haciendo presión y de esta forma fluye mucho mejor. Si se te corta un poco la línea, rellenas con cuidado y listo. Lo bueno de estos dibujos es que no tienen que ser perfectos. Yo decidí hacerle ojitos de corazón y después escribes una frase. Te recomiendo practicar mucho la escritura con la manga pastelera para que no te quede la letra tan fea como a mí, pero ya te digo que tampoco pasa nada si no es la mejor. Con color rojo y la misma boquilla número 3 estoy haciendo estos corazones. Y listo, ya yo nada más le voy a poner una pastillita de estas, de estos corazoncitos y listo. Y ya, qué bonito, la verdad es que no puedo creer que algo tan fácil sea tan viral y aparte quede tan chulo. No te tiene que quedar perfecto, estos pastelitos así son. Y este pastelito se ve un poco rojo así por las orillas, eso es porque se transparenta un poquito el bizcocho. Porque yo hice dos recetas, una de Red Velvet, que por cierto te voy a dejar esa receta por aquí. También te la dejo abajo en la descripción del video. Y por cada receta que hagas te van a salir tres pastelitos como este. O sea, estos son de 10 centímetros. Y lo que tienes que hacer es súper fácil, simplemente los vas a cortar en capas y después yo lo que hice fue rellenarlos con un poquito de frosting. Le trituré ahí unas galletitas, las puse en medio y después puse la segunda capa. O sea que estos pastelitos solamente tienen dos capas de bizcocho. Y también hice la receta del pastel de vainilla. Por cada receta te salen tres mini pastelitos como este, si usas moldes de estos de 10 centímetros. Y estos ya que los cortes en tres capas cada uno, te van a salir nueve capas. Por lo tanto, como estos llevan dos capas, bueno, pues te salen cuatro mini pastelitos y te sobra una capa para que te la comas así con un cafecito. Hice eso con todos los pastelitos y ahora sí, aclarado, vámonos con las siguientes decoraciones. Y para este segundo pastelito solamente le voy a poner aquí la palabra love y le voy a hacer unos corazones. Y mira, cuando tengas que hacer así pedidos de muchos pastelitos, no te compliques pintando betún en mil colores porque eso también es trabajo. Puedes hacer varias combinaciones de diseños usando como base unos tres colores. En este pastel, antes de empezar a escribir las letras, primero marqué la palabra con un palillo y yo creo que de esta forma me quedó un poco mejor. A este mini pastel le hice una corona de corazones en diferentes direcciones y lo terminé con unas perlitas rojas. Para este pastelito, para que no sean todos así con una base en color blanco, lo que hice, bueno, a este le di una capa en crema azul, lo que voy a hacer es marcar un poquito la silueta y después voy a poner un poquito de la crema de esta en color neutra. Para alisar estoy usando un acetato y ahora con la misma duya número 3 hago el delineado en color negro. La idea es escribir frases más graciosas, pero yo escribí la frase más genérica que se usa para San Valentín y al final lo terminé con corazones rojos. Para este pastelito, como le puse un fondo en color rosa, bueno, una base de color rosa, le voy a poner corazones en color neutro y en color rojo y esta es la boquilla 8 y esta es la número 6 y para hacer los corazones es súper fácil, solamente vas a presionar y jalar un poquito, presionas y jalas hacia el centro. Cuando digo color neutro me refiero a que el betún no lleva ningún colorante, pero no puedo decir color blanco porque no queda tan blanco por la mantequilla. Estas son solo algunas ideas de decoración. En mis otros videos tengo más ideas que te pueden servir. Igual no importa que no sean solo para San Valentín y también me encanta cuando ustedes me envían sus resultados, sus diseños o sus recetas, por aquí les voy a poner algunas fotos que me han enviado por mis redes sociales. Estas son las que me han enviado esta semana y si quieres enviarme tu foto de algún postre, ya sea de estos pastelitos o cualquier postre del canal, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Realmente yo no le pongo decoración aquí a los lados porque va dentro del contenedor, pero en este caso si quieres le puedes poner de estos corazoncitos, se ve bien bonito y no se van a aplastar. Y mira qué bonito queda así con todos los corazones. Y ahora vamos a la siguiente decoración, pero antes quiero darle gracias a todas las personas que comparten mi contenido, especialmente a los miembros que patrocinan mi canal. Ya saben que por aquí les pongo sus nombres, de verdad muchas gracias por hacerse miembros. Y si quieres hacerte miembro, haz clic en el botón de unirme que está al lado del de suscribirme. Primero marqué la figura con un palillo e igual que con el pastelito azul, rellené la silueta con betún y lo alicé con el acetato. Y si alguien puede decirme de dónde se hizo tan popular este personaje, más bien por qué es tan popular, o sea yo solamente lo he visto así en memes, pero no sé ni de dónde surgió ni nada, yo solamente lo vi en los memes, así es que si alguien sabe, escríbanmelo en los comentarios. Me llegaron algunos mensajes pidiéndome que hiciera estos pastelitos y a mí me gusta mucho hacerlos, pero la verdad es que también me gustaría saber si a ustedes les gustaría que siguiera haciendo este tipo de videos, de diseños de pastelitos, porque bueno, yo más o menos me doy cuenta cuando un video les gusta, pero quiero que me escriban en los comentarios si les han servido, si les han gustado y si quieren que siga haciendo más contenido como este. Y vean, en este me gustó mucho la combinación con las letras, ahora las hice en color blanco y no sé, creo que luce súper bonito. Cuando ya se enfriaron los pastelitos y que los tocas y ya no se te pega el betún, lo que yo hago es ahora pasarlos a otro papel más bonito. O sea, todo el tiempo estuve trabajando con un papel encerado, el que usamos para hornear de toda la vida y ahora lo que hago es pasarlo a este papel que es donde ya voy a dejar la presentación final. Le quito este con cuidado y ya lo dejo aquí. Y ahora ya nada más lo tomas así como de la parte de abajo del papel y lo pones en tu contenedor. Este es un plato hamburguesero, lo venden en todos lados donde vendan envases para alimentos. Y así ya queda listo. Y como te puedes dar cuenta, este ya lo puedes cerrar y abrir y no le va a pasar nada. Y como ya es tradición, escríbeme en los comentarios cuál de estos mini pastelitos te gustó más. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Y si te gusta este tipo de contenido, haz clic aquí. Bye.